Pasará a sentencia Estamos incómodos Esto es un grupo, no es un baile individual La Sheila no se puso la camiseta en esta camiseta Bueno, obviamente no está Sheila Rojas Artista, no contesta Ellas no lograron convencer al jurado Las divas de la tele no estuvieron de acuerdo con los resultados O sea, un fin de semana más Que tengo que sacrificar de estar con mi hija Disfrútalo, lo que te dure Este jueves Sheila está afuera Ella no Ella no ¿Qué pasará con Sheila Rojas? Bailará en esta nueva gala Es un tema que tampoco tiene que desencadenarse Nadie sabe lo que pasará Mañana una será eliminada Cállate cuando la otra persona está hablando También educación hay que enseñarte Cada vez más emocionante El hecho de que tenga tantos años en la televisión No te da derecho a caer a las personas La siguiente temporada se va